Familia, ¿cómo están? Soy el Talachitas. Soy el Talachitas 2.0. Y queremos invitarlos a que no se despeguen de la tropical caliente porque tenemos... Tenemos tamalizas, señoras y señores. Vamos a andar por varios puntos de la ciudad de Puebla, señoras y señores. La libertad, ¿qué tal? Vamos a andar también en lo que es La Margarita. Aguasanta. Y vamos a andar en otros muchos lados. En toda la ciudad vamos a andar prendiendo fuego. Oiga, en Aguasanta, no nos hagan nada, por favor. Vamos a regalar tamalizas. No, no soy el Talachita, soy cachorro, porque si bailes, sí les hacen algo. Yo no, yo no. Hay muchos artistas invitados y dentro de los artistas. Y no quisiera mencionar su nombre porque me andaba dando el bajín con los tamales, con el Mickey. Aquí está el buen Talachitas. ¿Qué hay, mi querido cachorro? Señoras y señores, estén pendientes porque llevamos regalos para toda la gente bonita que se acerque con nosotros allá en la tamaliza con la tropical caliente, señoras y señores. Vamos con todo, mi querido cachorro. Oye, yo tengo una duda, Talachas. ¿Otra vez, Mickey? Tú me habías dicho que no te gustaba la carne. Oye, no me gusta. A mí me encanta. Oye, Talachitas, para hacer la invitación para los diferentes puntos, para que toda la gente esté muy pendiente, porque vamos recargadísimos con más de 2.000 tamales, Talachas. Pero, por supuesto, mi querido cachorro, vamos a la libertad, señoras y señores. Vamos a Malucan. Eh, no sean malitos, por favor, no nos hagan nada. También vamos a ir a Malucan, ¿ok? La unidad de habitación a la Margarita. No, hombre, la Margarita, señoras y señores. En Chiloxingo, unidad habitacional Aguasanta. No nos hagan nada, por favor. Ahí en Aguasanta. Ahí está, ¿para qué va? Oye, va, 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 Mickey, va Mickey. La verdad. No, no, no. Es que hoy firmaba yo a Mickey, mi querido cachorro. De hecho, este, no, no llegó ni a cabina, ¿tú crees? Ah, oye, cachorro, aquí estoy, suéltame. No, no, no llegó a cabina. Déjalo, cachorron. No, hoy, hoy no llegó a cabina. Y a ti es el Mickey. Y dale. Espérenlo, por favor. Y dale, si quieres, en este momento vamos a armar las llamadas para que vean y que digan que el Mickey se queda con el Talachas o que se queda con el cachorro. No, ya, por favor, rescátame, Talachas. No, ya. Mickey, vente conmigo, yo te firmo ganar. Te voy a llevar al estrellato. Mira, te voy a llevar con los mejores influencers de toda la ciudad de Puebla, de todo México. No, 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 pues aquí estoy yo, Talachas. ¿Para qué lo vas a llevar a otro lado? Papá, tú no sabes qué onda con el Mickey. El Mickey tiene mucho, mucho talento por explotar. Oye, mira, ahí está la llamada rápidamente, en este lado. Hola, hola, buenos días. Gracias, José Miguel. ¿Cómo ves, José Miguel, que el Talachita se quiere robar al Mickey? ¿Cómo ves eso tú? Yo me lo llevo. ¿Cómo ves que el Talacha se quiere robar al Mickey? Que no, que no la hagas. Tú ya ganaste al Mickey. Gracias, un abrazo, hermanito. No, la gente aquí, aquí me apoya porque saben que yo lo trato muy bien. A ver, quiero ver, quiero que se reporten. No, sí, vamos a andar, ¿no? No, es que Cuauhtla, York, ya es otro nivel. Ah, es que no trajiste la visa. No, por supuesto que no. Que se vaya el medio Mickey. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste, Talacha? Nada más para que veas, cara. Mickey, te vienes conmigo con el cachorro. ¿Qué dice la gente? Ya se le ha dado la ola. Hola. ¿Qué dices? Pero no le digas que te roben a Mickey Mouse. No, es que yo no es que yo quiera que se vaya, pero es que Talacha también llega abusando de la autoridad y del dinero que tiene. Y eso no es justo. Pero yo no me lo estoy robando. Él se está yendo conmigo. Mickey, ¿con quién te quieres ir? Yo, la verdad, por fama con el cachorro, pero por estabilidad contigo. Oye, mi querido Talacha, presenta esta rola de Pancho Barraza. Señoras y señores, vamos a escuchar este tema para todos los adoloridos. Señoras y señores, y no se corten las venas, vámonos a escuchar Pancho Barraza. Y hacer la invitación para que se jalen con nosotros a esa mega tamaliza. Hola, hola, Dios, cachorito. No, de hecho, no travesiste porque tú es mala onda con el Mickey. Ahí está. Y si lo querés ir a vender. No, 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 no. Un punto a mi favor. Gracias, gracias, gracias. Repórtense, por favor, repórtense. Gracias, gracias.